Esto es un breve resumen de los hechos ocurridos. ¡Arrancamos! La policía del Distrito 55 le da detención a dos ciudadanos que se encontraban talando árboles a la orilla de un río en el sector de Peña Blanca Cortés. Los individuos fueron remitidos a la estación policial para su proceso legal. Autoridades de Sinajer se trasladaron al sector turístico de Los Naranjos y Buenos Aires donde comienzan las inspecciones minuciosas a las unidades de mototaxis que operan en esa zona ya que ellos son los que brindan el transporte a los turistas que visitan el lugar. Pablo, gracias a ustedes y a HCH que nos están apoyando también aquí dándolos a demostrar a Cadena Nacional todo lo que estamos haciendo por la comunidad y porque ustedes saben que Los Naranjos es un lugar turístico que cruza Buenos Aires y nosotros cubrimos toda la zona turística de este lugar de acá. Entonces, como usted mira, nos están viniendo a inspeccionar la manera de ponerles la pared que va adentro de la moto dividiendo un pasajero con otro pasajero para que no puedan tener contacto mutuo ante los dos, tanto como el chofer y ellos. Entonces nos están pidiendo uso de mascarilla, uso de guantes, gel de manos, sus gafas y nos están pidiendo todo. Entonces la moto también tiene que llevar todos los métodos de bioseguridad. Por otra parte, empresarios de la zona del parque arqueológico que brindan el servicio de paseo en lanchas, kayak y restaurantes desde ya comienzan a prepararse para recibir a los turistas. Gracias Pablo, gracias HCH por siempre estar pendiente en nuestra zona. Seguimos con esa fe y con esa esperanza, sobre todo creyendo en Dios que de esto vamos a salir adelante. Contactándonos en Facebook, en las diferentes redes sociales que tiene Canal Kayak aquí en Los Naranjos, tanto Tour Operadores del Salvador, que son el fuerte más de afuera del país que nos visitan, que cuando está la reapertura aquí en La Joya de los Lagos, en el sector de Los Naranjos y específicamente para hacer el tour del kayak. Puede ver las áreas, les hemos dado mantenimiento con nuestros propios recursos. Estos son los hechos más relevantes ocurridos en la zona del Lago de Yokoa y alrededores. En Cámara y Edición Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días.